Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Como ya sabíamos, la nueva operación va a ser Shifting Tides Esto es para todo el mundo que no haya visto el vídeo anterior Donde ya hemos filtrado el trailer del atacante Bueno, si no lo has visto, pues a qué esperas para ir para allá Porque es muy, muy bueno de los dos Sinceramente, el más visualmente atractivo es el atacante ¿Por qué? Porque el defensor, vamos a tener el trailer ahora Es un tanto... no sabemos mucho acerca de él Tampoco nos han presentado demasiadas cosas El atacante, sabemos su armamento, esa habilidad Que también es en sí, como ya he dicho, su armamento Pero del defensor es tan... no lo sé Vale, sí, le puedes poner esto, pero qué va a ser Blindaje pesado, blindaje ligero, no lo sé En cuanto sepamos algo más acerca de los dos personajes Traeremos todo, desde el armamento, cómo serán físicamente Todo, compañero, pero bueno Ahora sí que sí, vamos directamente a ver el trailer Espero que os guste muchísimo Y antes que nada, decir que un buen like siempre se agradece Por traer todas las cositas a tiempo Y oye, que está bastante bien, me cago en las hostias Tengo que decir que el defensor también me mola mucho Aunque no es tan espectacular como el atacante En fin, espero que os guste muchísimo Me les agradece, suscríbete si no lo estás Ya empezamos con las fumadas Obviamente arriba a la derecha también podéis ver Que la directora sigue siendo Elena Mira Alvarez La directora del IMAX-D de todo esto La que ha creado todo esto Y en fin, hay muchas cosas que comentar Y vamos a ver qué es lo que es esto exactamente Exactamente, mejor dicho Projectil Intercepción Bueno, a ver Como veis, es un dispositivo que se coloca en principio En cualquier pared que tú tengas alcance hacia ella Aunque sí que te toques un poco raro Y ahora os explicaré por qué, ¿vale? ¿Por qué? Si esto se supone que es el alto de una ventana Por qué está aquí puesto, ¿vale? Y por qué tiene esa forma tan de... No sé, eso parece que lo ha tirado un projectil Sinceramente ¿No creéis? O sea, el dispositivo o la habilidad Es esta, ¿vale? O sea, esto es la habilidad ¿Vale? La habilidad es lo que hace Vamos a dar un pelín para atrás Porque me he pasado, digamos, el alcance que tiene Y que me gustaría haberlo visto entero ¿Vale? Esto es la habilidad como estáis viendo Y me parece Un tanto raro, ¿vale? Porque eso manualmente como que Me parece raro que se haya puesto Es decir, yo no creo que esto haya sido como Cuando tú pones un ADS con Jagger Que tú haces así, lo colocas en la pared Y con las ventosas se queda pegado Aquí no lo veo de esa manera Es decir, ¿cómo has tirado o has llegado a poner esto aquí arriba? Sí que es cierto que obviamente sí Esto es un test Pero en los test suele ser más o menos Fiable de cómo va a ser en el futuro La verdad O al menos oficialmente ¿Vale? No lo sé, me parece un poco extraño Aquí vemos cómo se va ampliando su alcance ¿Vale? Y va... No sé ¿Veis este pedazo de alcance? ¿Veis esta cúpula de... Bueno, esto supongo que es la cúpula de alcance que tiene ¿Vale? O sea, tiene tanto para un lado como para otro Y esto me hace indicar una cosita ¿Vale? El tema de si tiene un alcance bestial Esto es más del doble del alcance que tiene Jagger supongo Jagger creo que tiene hasta aquí si acaso ¿Vale? Tiene un alcance bastante pequeñito No tiene más de 2-3 metros Si no mal recuerdo Y esto me parece que es mucho, mucho más Vamos a verlo entero Y luego diré qué es lo que pienso acerca de esto Y qué es lo que va a hacer exactamente O según mi opinión ¿Vale? Es que mira el alcance O sea, es que es una locura Mira el alcance que tiene Mira Esto es una locura Y además Tanto hacia arriba En lateral Es decir, hace una burbuja Claro, esto es a lo que yo me refiero Dice daños colaterales Con aceptables parámetros Y una cosa muy interesante Es la que dice ahora ¿Vale? O sea, no lo ha dicho Dice Marius Que en este caso Marius es Jäger ¿Vale? Dice Marius Tenemos que encontrar otra manera De evitar que los imanes se desplieguen O se quiten ¿Vale? Es lo que yo he entendido Tenemos que encontrar la manera De No sabemos si OneMai Va a ser el nombre de este dispositivo La verdad No lo sé Y con respecto a esa frase Que dice Mira a Jäger En plan de Jäger o Marius Tenemos que encontrar la manera O tenemos que encontrar otra manera De hacer que los imanes Se queden juntos Es decir, no se desplieguen ¿Por qué? Eso es una frase En plan de No sé Como de lore de historia ¿Vale? Simplemente Creo que es porque estaban testeándolo Y cuando Usaban esa habilidad ¿Vale? Que es la de atraer otros dispositivos Imantándolos Por así decirlo Pues se despegaba de la pared O pasaba algo de ese estilo ¿Vale? Pero eso no creo que influya En la habilidad O en el juego ¿Vale? Simplemente es un poco de historia Que te han metido Pero lo que más me intriga es Varias cositas La primera Es un dispositivo Como he dicho al principio Que tú lo puedas poner Donde tú quieras Sin tener que estar Digamos Al alcance de la mano Es decir Esto obviamente no lo ha puesto Una persona ahí Supongo ¿Vale? Es decir No creo que eso esté ahí puesto Así porque sí ¿Vale? ¿Por qué? Normalmente Una granada Si tú la tiras Y puede venir Por cualquier lado ¿Vale? Pero tenemos en cuenta Que esto es una ventana ¿Vale? En el sitio más común Donde tú vas a poner Una DS de Jaeger Es abajo En los laterales Arriba no Porque no llegas Es decir Porque el personaje No es capaz De ser tan alto Para llegar hasta ahí arriba Entonces Esto lo tiras tú manualmente Con algún tipo de dispositivo Es decir Como si fuera Un X-Kairos en defensa Que te tira este dispositivo Y lo pegas donde tú quieras Y en el momento Que se despliega Pues como veis Hace un alcance Bastante amplio Y en ese alcance Para todos los proyectiles Metálicos Obviamente sí Por eso dice que esto es De imán ¿Vale? Pero tienen que encontrar Una manera Es decir En esa pequeña frase De historieta Que te cuentan Es para hacerte saber Que esto lo que hace Es atraerlo Por imanes ¿Vale? Por imantación Ahora bien Hemos visto ese alcance Bastante grande ¿Vale? Ese alcance tan Tan grande Es que es enorme Ese alcance ¿Qué pasa? Hay varias dudas Que yo tengo aquí ¿Vale? La primera Según las filtraciones Iba a ser un defensor Con la habilidad De parar Todas las granadas Tanto atacantes Como defensoras ¿Vale? Es decir Iba a ser un personaje Que te iba a parar Tanto las granadas Que te tirasen Ya sean Cegadoras De humo Candelas Todas las granadas Que te tirasen Los atacantes Como lo que te tirasen Los defensores cerca Es decir Entonces imagínate Que esto está desplegado En una posición Por ejemplo Encima de una ventana ¿Vale? Como es en esta posición Y el defensor Va a tener un C4 Pues según la filtración Esta habilidad Iba a poder parar Todo eso ¿Vale? Iba a ser una habilidad La cual iba a poder parar Tanto a proyectiles Atacantes Como defensores ¿Tendría lógica? La verdad es que sí La verdad Pero ¿Sabéis por qué? Porque me parecería Muy raro Que dos personajes Distintos tuvieran Una habilidad tan parecida Es decir Si este personaje Lo tenemos Como si fuera exactamente Un Jaeger ¿Vale? Un Jaeger Lo que te hace Es parar Con cualquier proyectil Enemigo A un alcance Si tuviésemos Esa habilidad Pero aquí Es que serían iguales ¿No creéis? O sea Tenéis en cuenta Que sería lo mismo Sin embargo Esto tienes que poner Otra cosa diferente ¿Vale? El ADS Jaeger Lo que hace es directamente Destruirlo Esto lo que hace es Atraerlo Ahora bien Como he dicho Si quisieran hacer Algo diferente Harían esto El tema de poder parar Tanto granadas O mejor dicho Dispositivos Atacantes Es decir Dispositivos enemigos Como aliados Porque si no Si no parase los aliados Sería una habilidad Totalmente igualita A la que ya tenemos ¿Vale? Que es ese El ADS Jaeger Lo que hace es parar Dispositivos atacantes Esto lo que hace es parar Dispositivos atacantes También Es decir Exactamente igual Que sí Que el ADS Jaeger Los destruye Esto lo único que hace Es los atrae Como vemos Lo que hace es Los envuelve en esa especie De no sé De electromagnetismo ¿Vale? Ahí con esas No sé Esferas ahí De electricidad Y supongo que lo destruye No lo sé Y os digo Todo esto es mi opinión ¿Vale? Esto es desde lo que yo pienso Opino O me gustaría O creo que fuese Lo más justo para el juego Según mi caso ¿Vale? Como he dicho Estas son filtraciones Que se filtraron Hace mínimo Un mes y medio Dos meses Incluso diría que más ¿Vale? Así que todas las filtraciones Están sujetas a cambios Porque son esas filtraciones Ahora bien Lo más normal Es que si tú pones Un personaje exactamente igual A otro que ya tenemos Si ya tienes un personaje Que es exactamente igual En este caso Jäger Si tienes uno Que es este Y es mejor Porque tiene mucho más alcance ¿Para qué van a usar La gente Jäger? Es decir No creo que Rainbow Six Siege Vaya a meter Dos personajes iguales Uno mejor que otro Para que el que está ya bien Es que no se use O sea es así ¿Vale? ¿Para qué vas a seguir usando La gente a Jäger Si tienes un personaje Que te hace lo mismo Porque realmente Eso obviamente Todo es desde la opinión ¿Vale? Estamos suponiendo cosas Que van a pasar Para que vamos a elegir Un personaje exactamente igual Que otro Si este tiene mucho más alcance Que en este caso Jäger Por eso en este caso Para que los dos tengan Esa sinergia ¿Vale? Es decir Ese equilibrio entre los dos Sea que Jäger Este como está actualmente Que es simplemente Para los proyectiles enemigos Que estén a su alcance Y este para los proyectiles Ya sean aliados O atacantes Que estén a su alcance ¿Para qué sería esto? Para que tú Esto lo coloques estratégicamente Esto no va a ser simplemente Como un Jäger Que tú lo pones Y te para todo lo que hay Por ahí cerca No, no Esto vas a tener que colocarlo Según mi opinión Como estoy diciendo Porque esto es lo que estoy yo suponiendo Por eso creo que lo más lógico En este caso Es que Tienes que elegir muy bien Dónde colocar estos dispositivos Para Como ya sabes Vas a tener que ponerlo Donde sabes Que te van a tirar granada Si o si Granada, cegadora Humo o lo que sea Pero tú no vas a poder tirar nada Porque en el momento que tú tiras algo Te lo va a parar tu propio dispositivo ¿Vale? Porque si tiene mucho más alcance Y esa es la ventaja que tú tienes La diferencia entre este y Jäger Es que este tiene mucho más alcance Según lo que hemos visto Según esa burbuja de alcance Que hemos visto ¿Vale? Por eso vas a tener que elegir Muy bien Dónde poner esto Porque esto te va a parar absolutamente todo Tanto aliado como atacante ¿Vale? Va a ser una cosa Más estratégica Es decir Va a ser una habilidad Mucho más estratégica en este caso ¿Vale? Porque tanto Si tiras un humo En este caso Es siendo smoke ¿Vas a tirar el humo? No porque te lo para Porque esto atrae todo Magnéticamente ¿Vale? No sé En fin chavales Vamos a quedarnos por aquí Este video Y la verdad es que Me está encantando El tema de las filtraciones Que estamos teniendo Tenéis por aquí Como he dicho Mi canal secundario Donde hemos estado subiendo Bastante cosillas Desde Secret Neighbor Que la verdad es que me encanta Esta serie Y además Oye A la gente también le ha gustado Se ha partido el culo Y es que yo Cada vez que estoy aburrido Me pongo un video mío Y es que me lo paso Madre mía Sobre todo con Secret Neighbor Es que Te lo he dicho Me he puesto a verlos Y es que me parto el culo O sea Literal Me río muchísimo También como veis Hemos subido la campaña De Call of Duty Hemos subido minijuegos Hemos subido Deliver of the Moon Que es un juegazo Sinceramente Es un pedazo de juego También subimos Yo que sé Borderlands Estamos actualmente subiendo Bastante contenido Del multijugador Del Call of Duty La verdad Es una maldita locura Me encanta el multijugador De Call of Duty Aunque solo el modo compañero Es el que me gusta La verdad No sé si os ha pasado a vosotros Que habéis jugado Al Call of Duty nuevo Pero hay demasiado ratilla Hay demasiado campero Los mapas son demasiado grandes Para como es el juego Para lo que debería ser el juego Vale Demasiado campero Con el mapa tan grande En fin Vale lo he dicho Tenéis por aquí mi canal Y como he dicho en el video anterior Estoy pensando en cambiarle el nombre Porque no me gusta Eso de Caramelo Asventure Vale Prefiero otro como Las aventuras de caramelo O algo así de ese estilo Vale Porque aquí es donde subo Toda variedad Vale Actualmente allí empecé El Seven Dice to Die Esta alfa nueva Que ha salido La verdad es que me mola muchísimo Y en fin lo he dicho Un placer Suscribiros a mi canal secundario Al principal Y un buen like A todo lo que podáis compañeros Ya sabéis que eso me ayuda a mi muchísimo Obviamente no a nivel de YouTube Pero si a nivel de ánimos Porque yo veo que hay muchos likes Y digo Hostias Esto es que ha gustado Lo he dicho Un placer Y déjame en la caja de comentarios Que opináis al respecto De estas dos filtraciones De estos dos trailers De los nuevos personajes Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós